Música, noches de huapanguizón, además de danzas tradicionales, presentaciones de libros y discos, encuentros, conferencias, exposiciones, talleres, muestras gastronómicas y artesanales, integrarán la vigésima tercera edición del Festival de la Huasteca con el municipio de tanto Yuca, Veracruz, como sede. La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, en coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura. La Secretaría de Cultura y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes son los encargados de llevar a cabo el evento que se celebrará del 2 al 4 de agosto próximos. En el año que inició el primer festival se organizan estos 4, estos 6 estados de la República en coordinación con la Federación. Aquí es muy importante destacar esto, es muy importante destacar la conjunción de energías, de fuerzas, de los 3 niveles de gobierno para darle vida, no nada más al festival sino a este programa, porque como yo decía, el Festival de la Huasteca es la cereza y el pastel, de un programa regional de la Huasteca que opera ininterrumpidamente desde hace 24 años. Estos festivales son generadores y detonadores de economía en las regiones y en los municipios en los que se llevan a cabo. Estos festivales permiten dar a conocer, divulgar toda esta riqueza y patrimonio cultural de nuestro país y generar turismo, un turismo distinto y un turismo que busca las artesanías, que busca la economía, que busca conocer la riqueza y la diversión cultural de nuestro país. Por eso, para la Secretaría de Cultura es un orgullo, sino no trabajar en coordinación con estos seis estados, trabajar en coordinación con los municipios, ser impulsor de un proyecto en el cual se involucran los tres órdenes de gobierno y en el cual se favorece y se privilegia la participación de nuestros creadores y portadores de la cultura popular. Independientemente de los funcionarios, los gobiernos, el signo, aquí lo importante es que nuestro trabajo sea enfocado y llevado a cabo para apoyar y fortalecer esa rica y diversa cultura popular e indígena que tiene nuestro país. El programa estará complementado con la participación de bandas de viento provenientes de Hidalgo, Veracruz y Querétaro, mientras que en las noches de Huapango, Violín, Jarana y Quinta Huapanguera se formarán ensambles de música, así como baile en presencia de tríos y jóvenes intérpretes. Con información de Jimena Orozco e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.